Opa Y segurito que vamos a triunfar Con Zidane y Ronaldinho, Raúl, Casillas y Messi Balas, Bezos y Becan, Puyo, El Niño y Enric Pero que sepas que Opa, vamos a por el mundial Y en la cesta te divertirás Opa, vamos a por el mundial Aquí en la cesta, todo y todo el mundial Tengo el equipo y los mejores jugadores Y estamos seguros de que somos los mejores Tengo un gran portero y también una gran defensa Opa y todo y mi delantero, lo mejor del mundo entero Opa Opa, vamos a por el mundial Y con España vamos a ganar Opa, vamos a por el mundial Y aquí en la cesta te divertirás Opa, vamos a por el mundial Y aquí en la cesta lo podrás disfrutar Opa, vamos a por el mundial Y aquí en la cesta te divertirás 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 A por el mundial, a por el mundial, a por el mundial, a por el mundial, a por el mundial Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Pero que sepa que opa